Música Lo agarro a ella ayer, día domingo, 5 de la tarde Entonces, ¿cómo justifica que no? Dígame usted Entonces, al gobierno dominicano, a la fiscalía Yo le quiero preguntar El trabajo de nosotros, los campesinos No vale de nada Porque el otro día yo vi un señor vino Aquí, le había robado unos plátanos Entonces, viene y Ah, que ponga la querella Yo tengo tres querellas puertas aquí Ahora mismo no las caigo encima Pero tengo tres querellas puertas Entonces, yo quiero ver si este Vamos a decir, caso de este individuo No sirve de nada ¿Cómo le llaman a él? Yo creo que Yevri es de allá de la comunidad del Espino Entonces, ¿lo tienen en su sobra? En su sobra tienen a uno ¿Qué es lo que le ha llevado? Plátano, guineo, ya usted, naranja, aguacate Todo, todo ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades? Vamos, que metamos malo y que se haga justicia Porque algo tienen que hacer ¿Y en esta ocasión qué fue lo que le llevó? En esta ocasión había seis ratos de guineo Más un saco Se lo llevó Se lo llevó todo ¡Suscríbete al canal!